¿Sabías que los cultivos pueden rendir más de lo esperado? Bioera presenta Bioradis Solex, un producto que aumenta las raíces, aprovecha mejor el agua y reduce el uso de fertilizantes en un 20%. Con Bioradis Solex obtendrás más kilos de cereal por hectárea, ahorrando en abono de fondo. Micorrízate y bacterízate con Bioera.